Todo el mundo quiere los mejores TOTS en su equipo Y si necesitan monedas te voy a dejar la mejor web para ello en primera línea de la descripción U7Buy que además con el código ABU os va a dar un auténtico descuentazo Además hasta finales de mayo podréis ganar premios 100% seguro en la ruleta de U7Buy Así que pincha en el enlace que te dejo en la descripción, código ABU descuentazo ¡Hola! En el último vídeo os pedí ayuda para hacer mi plantilla con lo que tenía en el club Y no hubo nadie que me diese la clave exacta pero gracias a todos vosotros configuré lo que vais a ver en el vídeo de hoy Era la mejor opción para no gastar monedas y con lo que tenía hacer algo competitivo De manera que es lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Si te gusta déjate un like, el objetivo son 455 Que cada vez digo menos, las cosas como son Y si eres nuevo pues échale un vistazo a los demás vídeos y si te entretienen pues suscríbete que me ayudan muchísimo Así que os voy a enseñar la plantilla, eso sí, antes vamos a ir un momentín a FIFA Jaspot Y es que es un momento maravilloso para probar suerte en FIFA Jaspot y comprar jugadores que a priori pensabas que no podías comprar Y es que en FIFA Jaspot tenemos un montón de sobres temáticos para que abráis de diferentes TOTS Hay un montón de cosas chicos, es que está TOTS Premier League asegurado La Liga asegurado Bundel League asegurado De la comunidad FUTVERDE, Future Star Hay TOTS, hay iconos, hay de todo Es que FIFA Jaspot es una maravilla, por eso os lo voy a dejar en primera línea de la descripción Para que podáis, bueno, abrir sobres y probar suerte y echarle un vistazo a la página Los sobres se abren con FIFA Jaspot Point o con UT Coin Compráis lo que compréis, siempre vais a tener, utilizando como no y por supuesto el código ABU Un 20% extra Si compráis, pues yo que sé, 300 o esto, pues tenéis vuestro extra free por el código ABU Y luego, una vez saquéis todo lo que queráis en monedas, pues la podéis mandar a vuestro club simplemente pulsando en My Account En Withdraw Coins y metiendo aquí los datos que os piden y dándole a retirar que es súper fácil Así que si os parece vamos a abrir algunos sobres de TOTS asegurado Y fijaos porque ahora mismo los de la Bundel Liga son un poquito más caros Vamos a abrir de estos que como son los nuevos a ver que nos sale Ojito, ojito Ojito al TOTS Bunda que nos ha salido David, chicos Rentando desde el primero Tengo una suerte, macho FIFA Yapo me quiere Me quiere clarísimamente 572.000 monedas, le hemos sacado al sobre Un a ciento, un a ciento y pico mil Vamos a abrir ahora TOTS de la Liga asegurado A ver qué pasa A ver si hoy tenemos suerte Ahí en la Liga vamos a patinar, chicos En la Liga nos sale Jules Koundé Que no es muy caro Y por lo tanto vamos a palmar porque va a salir en torno a las 174.000 exactamente Ahí está Y el sobre valía 300.000, hemos perdido 130.000 Venga, vamos con TOTS de la Premier asegurado A ver qué nos sale en el Premier Ojito porque aquí Bueno, 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 pero que no ha salido Esto es un Kevin, un Salah Es un Mohamed Salah, chicos Mohamed Salah Un millón de monedas Bueno, la rentada ya es espectacular Ya podemos perder todo lo que queramos Vamos a abrir otro de Bundesliga Venga, a ver qué pasa Bundesliga Tenemos rentada Rentada tenemos La Cua La Cua Nos ha salido La Cua La Cua Y el sobre se nos va a 463.000 monedas Por lo tanto hemos sacado una 80.000 limpia Que no es mucho Pero no está mal Vale, nos quedan para tres sobres De, por ejemplo De la Liga y de la Premier Vamos a abrir Liga y dos de Premier Ojito a Karim Benzema, chicos Madre mía, vamos volando Hoy vamos volandísimo Y vamos a terminar Más o menos Más o menos bien Yo creo que ha salido también Bardi, ¿no? Eh, ah no Luxau Mira, eh, bueno Hemos perdido muy poquita Pero con lo que teníamos Hemos rentado de sobra, chicos Hemos, con ese Salah Ya hace rato que rentamos Así que ya sabéis, guapos Si queréis probar suerte en FIFA Ya os lo vais a tener En primera línea De la descripción Código Abo 20% extra Y ahora sí que sí Vamos con el vídeo Y ya estamos con el equipo Ahora vamos a ver Los cinco primeros partidos de FUT Champions También en resumen al final Para que veáis como me ha ido un poquito Empezamos 4-3-3 In-game Y vamos a colocar En la portería A Jan Oblak Tenemos a Ederson Que también me gusta bastante Oblak me parece mejor Las cosas como son Y por química Ahora mismo No puedo meter a Ederson Por ningún sitio Así que Nada Vamos con los defensas centrales Donde vamos a colocar En primer lugar A Jules Koundé Tots Es cierto que no es un lateral Central Pero No es malo, eh No es malo Y tampoco me parece tan tan lento Acompañado de un Central que sea lateral Su rendimiento sube muchísimo Mejora una barbaridad Y me gusta bastante Entonces ¿Qué pasa? Pues que hay que ponerle Lógicamente A un lateral De central A su lado Y aquí vamos a colocarle A Yuri Berchiche Que siempre está al servicio del club Que lleva ya Bastantes partidos Jugando de lateral De central El chaval no se queja Cumple bastante guay Para central 92 de ritmo Está muy bien Se compenetra bien Con Con Koundé Como digo Y defensivo y físicamente Es bastante Bastante top ¿Va a estar con 7 de química? Sí ¿Va a jugar de central? No En verdad No Porque el central Va a ser el lateral izquierdo Porque prefiero A un A un central Con 10 de química Que a un central Con 7 Entonces ¿Para qué me has dicho Que iba a jugar con Koundé? Bueno Pues para engañar un poquillo Va David Y luego Yuri Baggi David que también Es una auténtica bestia Es un auténtico cañón Y bueno Pues defensivamente y tal Me parece que a veces Le falta un pelín de fuerza Aunque tenga 85 Pero de central Es un avión Y David Y Koundé de centrales Van bastante guay Lateral derecho Mukiele Que a mí personalmente Me gusta bastante más De central Que de lateral Pero de lateral Pues cumple bastante guay Y como tenemos Bien cubierto lo otro Pues sin ningún tipo De problema Vamos si os parece Con la parte izquierda Del equipo Donde he metido A Thomas Muller Es verdad Que a priori Dices Ay Muller No sé yo que decirte Si hubiese sido Kimmich Hubiese sido muchísimo mejor Incluso El equipo hubiese ido Con otra formación in game Que ahora veréis con la que vamos Aunque Muller No es malo del todo Porque tiene Buena agilidad Buen equilibrio Tiene fuerza Resistencia Es bastante bueno definiendo Y no es para nada lento Bueno pues al final Lo que he hecho Es meterlo de medio centro Vale De medio centro En lo que vais a ver ahora Que ahora lo enseñaré Porque le falta un poquito de defensa Para banda No corre mucho De delantero Tampoco lo veo Y por lo tanto Bueno pues completa El medio centro por la izquierda Y aquí En el extremo izquierdo Que realmente No está el extremo izquierdo Sino de MI Por eso no iba a salir De todas formas Aunque estuviese aquí Muller Tenemos a Kisly Koeman Que como ya sabéis El otro día Lo quería Me salió en rojito Y hay una carta Que está bastante guay Le falta un pelín de fuerza Es verdad 80 de fuerza A esta altura Se queda bastante flojete Pero una carta Que se mueve muy bien Que tiene un gran disparo Que es bastante rápida Bueno rapidísima Y que además De pase anda bastante guay Así que Me parece una muy Pero que muy Pero que muy Buena opción Vamos con el MC Del centro Donde vamos a colocar A Marcos Llorente Tots Una carta Que también va Bastante bastante guay Que vamos a meterle Centinela Para que le suba La defensa y el físico Y que va a ocupar El puesto digamos De medio centro Defensivo Aunque Bueno ya sabéis Que se prodiga muchísimo Un ataque Porque tiene alto alto Y habrá que darle Que se quede atrás Al atacar Y bueno Vamos a necesitar Otro medio del campo Que no es otro Chicos Que el señor Lucas Vázquez Que va a aparecer por aquí Y que es una carta Que me está flipando Vaya carta Lucas Vázquez Pues Okafuka Vázquez Tiene defensa Tiene físico Regatea de locos Tiene un tiro increíble Buen ritmo 4 y 4 Es que me parece brutal Brutal De verdad Me encanta La carta Que le han hecho A Lukita A Lukita Vázquez Y bueno Pues vamos a ir ahora A ver La La posición De delantero Es SDI Es verdad que me he quedado Con bastantes Posiciones Con 7 de química Pero el equipo En final Da 100 de química Que era lo que yo quería Y para lo difícil Que era hacer un equipo Con esto Pues la verdad Que no se ha quedado Nada mal Tenemos a Carrasco Otra carta Que me parece una auténtica Maravilla Junto a Lukas Uno de los descubrimientos De los tops Sin ninguna duda Con motor Para que le suba un poquito El equilibrio Lo veo un poquito Más torpe Porque como no tiene Toda la química Pues se gira un poquito Más lento Pero aún así Sigue siendo brutal Rapidísimo Y mega Hiper top Y con quien terminamos Chicos Terminamos El señor Kylian Mbappé O con el señor Kylian Mbappé Que hace Que Lukas le baje Un poquito la química Que está con 8 Pero que hay que meterlo Porque el señor Mbappé Es totalmente Resolutivo Y decisivo En cualquier equipo 5 de filigrana 4 de pierna mala 700 partidos Jugados 740 goles 419 asistencias Un auténtico Prodigio Pongo a A Carrasco De delantero Y a Llorente de MC Que podrías ponerlo al revés Básicamente Le daría química A Lukas Pero se la quitaría A Yuri Vale Entonces pues Prefiero que tenga Lukas 8 Y Yuri 7 A que Lukas tenga 10 Y Yuri tenga 5 Vámonos a tácticas personalizadas Porque aquí vamos a ver Cómo vamos a jugar Y vamos a jugar con 4 3 1 2 De esta manera Kieran Mbappé Y Carrasco arriba Koeman de enganche Müller Llorente Y Lukas Vázquez De medio centro Con Müller y Lukas Vázquez Un poquito más atacantes Llorente más agarradillo atrás Y luego vamos a poner David Koundé Yuri Berchiche por la izquierda Y Mukiele Por la derecha Instrucciones Le vamos a dar A Mbappé que se desmarque A Carrasco que se desmarque A Koeman que se quede arriba A Marco Llorente Quedarse atrás de atacar Y marcaje en el centro A Müller Y a Lukas Vázquez Absolutamente Nada para que se abran a bandas Para que suban Para que bajen Que tengan llegada Y a los laterales Si queréis Que suban muchísimo Y tenéis esta formación Pues yo le daría Ataque equilibrado Y avance Y si queréis que se guarden Un poquito más Pues le ponéis Ataque equilibrado O quedarse atrás de atacar Y ya está Es que al final Para que no suman Es quedarse atrás de atacar No habría otra Así que este es el equipo Esta es la formación Esto es lo que he hecho Y en el banquillo En vez de gastarme monedas En meter gente de titular Teniendo el 100 de química Me conformaba He pillado a Cristiano Ronaldo Y he dejado a Neymar Y a Klaiver de revulsivos Que no están nada mal Y Cristiano Ronaldo Pues la verdad es que Es un buen revulsivo Y pues ya estoy viendo Que en 6 partidos Ha metido 8 goles Así que tampoco está nada mal Pero ¿Cómo te ha ido En FUT Champions? Bueno pues empezamos aquí Partido número 1 Contra este rival Que la verdad Tiene un equipo Pues normalito Ahí con Tellez Para darle química a Rashford Yo que sé Tampoco era necesario Tellez Empezamos el encuentro Minuto 29 Y la verdad es que Éramos bastante superiores Las cosas como son Y bueno Vamos a buscar aquí Al señor Koeman Que se la va a dar a Lucas Vázquez Y Lucas Vázquez Que ya estoy viendo Que es una carta espectacular Como podéis ver ahí Que girar casi de espalda Le pega de calidad Hace el 0-1 Y estábamos siendo tan superiores Que el rival tiró Del cable Por lo tanto chicos Primera victoria Y nos íbamos al partido Número 2 Contra este rival Que estaba enfermo Mira que defensa Mbavu David Zambrote Lusillón Cualquiera pasa por ahí Además Wanmangintuka Douglas Neymar Mbappé Tenía un ataque de locos Aún así Koeman se mete en área muy bien Hacemos aquí un tiro Porque Digo bueno Pues se ha quedado ahí Con la izquierda Que es la pierna mala Batimos al portero Nos ponemos 0-1 Pero ¿Sabes qué pasa? Pues nada ¿Qué va a pasar? Que al final Este tío era muy muy bueno Estaba todo el rato dándose las típicas pedradas Estaba todo el rato haciendo elástica Era una pasada de jugador Y aquí Cubrimos muy bien Pero nos defendemos guay Y Douglas Costa Mira chicos Lo que nos va a hacer Va a pegarle con la pierna mala Supuestamente Y la va a clavar en la escuadra 2-1 Aún así Metemos a Cristiano de Revulsivo Que se va muy bien de David Lo hacemos aquí bien Saca el portero Le pegamos al pado largo Empatamos a 2 El encuentro Minuto 73 Sin embargo Fijaos lo que va a pasar Seguirá pasando No lo van a arreglar Al parecer ya para este año No tiene pinta Porque Neymar Se mete en el área Hace un amago Y fijaos que gracia Ahí está Que penalti es ese Que ya le había parado Black Pues nada Penalti regalado Yo que no le di ni al cuadrado Siquiera Para meter el pie Y va a ir con Luis Suárez Tots Va a pillar carrera Y efectivamente Nos iba a marcar El gol decisivo Con un penalti Inventado de la máquina Después se iba a meter Con Neymar en el área Lo iba a hacer muy muy bien Era bastante bueno Mejor que yo Las cosas como son Y pues 1-1 La verdad Un poco Efe Pero bueno Ya está Que íbamos a hacer Vamos contra Malaguita Partido número 3 Con 1-1 Un equipo Bastante top La verdad A priori Casemiro quizás Bueno Hugo Sánchez quizás Pero el equipo Lo demás Bastante bastante bien Minuto 57 Se va a quedar solo Carrasco Que se desmarca muy muy bien 7 de Química Lo mismo me da La pisa Abre un poquito de hueco Y bate al portero 0-1 Minuto 58 No iba a venir muy Pero que muy bien De verdad Estoy enamorado de Carrasco Y entre otras cosas También de Lucas Vázquez Porque es que son buenísimos Los dos Son dos cartas espectaculares Por el precio que dan Dan un rendimiento De loco Lucas Vázquez Que hacía el segundo Y aquí Neymar Con esa calidad Me flipó este gol La cinemática del movimiento Fue muy muy top Pues iba a hacer El 3-0 No iba a marcar el rival El 1-3 Sin embargo Cristiano Iba a hacer aquí un poquito De L1 Se iba a meter hacia adentro Palo corto Y imparable 1-4 Y victoria Para ponernos 2-1 Íbamos contra este rival Que llevaba Pelé A Lucas Vázquez Un auténtico equipazo También Baran Tots Neuer Tots Lo único Mendy Pero Mendy ya sabéis Que rinde muy muy bien Y bueno Por suerte Íbamos a llevarnos aquí Un poquito de rebote Ese balón Gol de mierda Las cosas como son Íbamos a marcar El 0-1 Con Carrasco Que está desatadísimo Que me parece brutal Otro más de penalti Carrasco que tiene Bastante penalti Pues nada También para adentro 0-2 Y por si fuese poco Pues Carrasco iba a hacer también El 3-0 Bueno el 1-3 En este caso Porque no había marcado Un golito Un golito del rival De todas formas No iba a ser tan fácil esto Porque fijaos aquí Lo hago bastante mal Con Oblak Se iba a poner cerquita 2-3 Sin embargo En el minuto 83 Lo hacemos muy muy bien Se la damos a Cristiano Y Cristiano ahí Espera que Baran se levante Y hace El 2-4 Cristiano la verdad Que es un revulsivo De lujo Luego paso a 4-4-2 Meto a Cristiano Quito a Müller Y paso a los delanteros Y como podéis ver Bueno pues Cristiano Preocupado de la vida Ya estáis viendo 2-5 Y victoria 3-1 Buscando en el último partido De los 5 Que vamos a ver aquí Bueno pues El 4-1 Que la verdad Nos vendría bastante bien Y sería un buen arranque Porque últimamente Estoy empezando fatal La verdad que el rival También era bastante difícil Buena defensa Laterales de centrales En fin Una maravilla Sin embargo aquí en papel Lo va a hacer muy muy bien Y vamos a meter El 1-0 No sé que hace el portero Sinceramente Gulasis se la zampa Pero Era lo importante Que nos poníamos por delante Sin embargo aquí chicos Fijaos que Lucas Vázquez No está ni seleccionado Y hace un penalti El retrasado mental No estaba ni seleccionado Y hace un penalti Yo no sé cuándo van a arreglar esto Porque gracias a ese penalti Se le metió en el partido Estaba bastante controlado Y aquí de un rebote de pacotilla Que ya estáis viendo Que David la debe haber robado El rival sigue tocando Lo hace bien Pero A mí es que Me pasen cosas como lo del penalti Me saca muchísimo del partido Se la da A Dalglish Dalglish que hace su pedradita Se va a parar Se la va a dar a Salah Que con la derecha Va a meter un golazo Y pasamos de ir ganando A con un penalti Un rebote Ir perdiendo Que tú dices Madre mía Pero esto como es posible Fijaos aquí Porque Lucas la tiene Le pega a Lucas Golazo no al palo Sin embargo Él si se tira a cortar Y me hace penalti Pero porque él se tira Pero con jugadores Que no están ni seleccionados Pues nada Pecho frío a muerte Lo fallamos chicos Y de poder empatar Con ese penalti Pasamos a que Fijaos aquí lo que ocurre Hace muy bien La jugada Con El amigo ¿Cómo se llamaba este? Lázaro Y nada Fijaos que Vamos a recortar distancia Eso sí Con Cristiano 2-3 Pero Volvemos a lo mismo Vamos perdiendo por el penalti Y aquí fijaos Despejamos No llega Llorente Se la damos ahí No llega tampoco Lucas Vázquez No llega nadie Aquí no llega absolutamente nadie El rival lo estaba haciendo bien Pero es que mis jugadores No llegaban Y vamos a centrar Vamos a defender de nuevo Davis que no sé Donde coño está Nos iban a poner El 2-4 Y acabamos FUT Champions Pues 3-2 Fíjate tú Que bien En definitiva El equipo me gusta Pero la conexión La gente Las cosas que me pasan No Así que posiblemente Lo dejemos también En oro 3 Y vayamos tirando Con las recompensas De oro 3 Si me voy de viaje Lo dejaré en oro 3 Y si no me voy el domingo Pues intentaré Subir un poquito El rango Pero Es que con esas cosas que pasan Con los equipazos que lleva ya la gente Y todo De todas formas El equipo me mola Vamos a ver que nos salen Los tops de la serie Y lo seguiremos mejorando Si te ha gustado el vídeo Déjame un like Suscríbete al canal Y no olvides Dejame abajo en los comentarios Cómo va en este FUT Champions Un saludito Y hasta el lunes Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!